Bueno, continuamos acá en Black Mira Laguna con Eudoro González, hijo por cierto de un viejo amigo. Yo entrevisté mucho a tu papá ya en Cudicito cuando yo era reportero. Honor que me hace ahora. Sí señor, así es, así es. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué opinas de repetir la recolección de firma? Dice Miguel Castillo. Bueno, yo me pregunto a mí, pero eso es una pregunta para ti. Yo creo que cerrar la vía del referéndum revocatorio mediante este tipo de trampitas que te repito, que te anulo, que te busco, es un error. Yo creo que más que una jugada política, el gobierno tiene que pensar que es un asunto muy grave de lesa humanidad, porque permitir que este pueblo no se libere de la presión que tiene, cerrar la vía a la expresión popular y sobre todo permitir y mantener este gobierno que ha demostrado, pero de manera, bueno, no hay cómo describir la demostración que ha hecho de que es incapaz de solventar los problemas de venezolanos, es alargar la letanía de sufrimiento que tienen los venezolanos hoy, que se ve y se expresa todos los días en las calles, quienes te rodean, quienes trabajan contigo. Todo el mundo tiene un problema encima grave, serio. Y yo creo que ese tipo de trampas, más que una jugada política, pone en riesgo la paz del país y eso no debe permitirse. José Eduardo Euseche, definitivamente lo que está pasando en el país es culpa de la oposición y el oficialismo. Bueno, ya veremos. Yo creo que más el oficialismo que la oposición, porque al final del día, quien gobierna es el que tiene en su mano las decisiones, quien gobierna es el que tiene en su mano la posibilidad y la llave para conseguir los canales de encuentro, de paz, para traer la comida, para permitir la producción nacional, para permitir el empleo digno. Ese es el que está en mano el gobierno, no de la oposición. Orlando Rivero, si Venezuela trata de salirse de la OEA para quedar el gobierno de su cuenta, ¿qué pasaría? Creo que daría un muy mal precedente, porque además este mismo gobierno recurrió a la OEA en su día cuando los eventos... ¿En Honduras? No, cuando los eventos contra Chávez. Ah, ok, en el 2002. Cuando el golpe de Estado. Este gobierno fue a la OEA y tuvimos aquí en Venezuela nada más y nada menos que al secretario general de la OEA, carta democrática en mano en un mecanismo de diálogo y conciliación, con lo cual yo creo que sería un error y además, por supuesto, le daría la razón a todos los gobiernos que votaron sí a favor de analizar el caso venezolano. El dueño dice por aquí, Vladimir Sos, docente jubilado de Gobernación de Miranda, auxilio. Bueno, le diremos al gobernador de Miranda qué le pasó y buscaremos la vía. Aquí dice Primero Justicia, dice cerrará la vía de la expresión popular del revocatorio es alargar la letanía del sufrimiento del pueblo. Otro comentario, el gobierno lo que tiene es miedo, se aferra al poder, no quiere entregar cuentas claras, dice Charlo Soto. Se le pregunta al diputado, ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo manda a repetir la recolección de firmas para el revocatorio? Yo creo que primero tendríamos que elevar nuestra protesta ante semejante arbitrariedad y la repetiremos la firma. Es decir, es que lo que pasa es que están empeñados en buscar el atajo, en buscar la vía exprés para obviar y para evitar a lo que más le tienen temor, que es a la consulta popular. Este es un gobierno que le agarró miedo a las urnas, yo lo comprendo, después de la inmensa derrota del 6 de diciembre. Luego, después de que la comunidad internacional ha decidido darle un poco la espalda, que no es darle la espalda, es hacerle un llamado de atención, una bandera, una tarjeta amarilla como sería en el fútbol. Oye, vas por mal camino, te estás equivocando, has cometido una falta, te vamos a abrir un espacio y un momento y un tiempo para que rectifique. Yo creo que trampitas como esa no le hacen ningún servicio a la patria y creo que esos magistrados, así sean express y tengan una ideología política, no son extranjeros ni marcianos, son venezolanos. Y me imagino y entiendo que también podrán comprender la crisis que tenemos acá en el país y no pueden prestarse para ese tipo de cosas y de maniobras, que son maniobras políticas, no son basadas o fundadas, orientadas a defender o ayudar al pueblo a salir o acompañar al pueblo en su crisis. Pablo, gas mandó tercios de las aerolíneas del Estado y relacionadas con el gobierno, casi todas, y tú ni pestañeas ni pides aclaración, me dicen a mí. ¿Por qué no te pido aclaración sobre lo que dijiste? Bueno, varias de las líneas aéreas, las que son del Estado y hay otras que son de gente vinculada, que ha salido, han nacido a la luz, nada criticable, bienvenidos al emprendimiento, pero en algunos de ellos están vetados y censurados los parlamentarios y las personas de la oposición. Antonio Infantino, le voy a pedir a tu invitado, ¿por qué la oposición no aplica el 350? Bueno, yo creo que esos ya son temas que hemos pasado, ya Venezuela... Es complicado ese artículo, ¿no? Es muy complicado y ya la oposición pasó por ahí en algún momento de la historia. Yo creo que, mire, tenemos que enfocarnos, tenemos que entender que el camino es electoral, lo demostramos el 6 de diciembre pasado, está el referéndum revocatorio, que es un derecho constitucional que estamos exigiendo, que se cumplan en los plazos que nos vamos a trabajar todos los procedimientos que nos pongan. Nos pusieron la cosa más difícil fue la recolección de las huellas y desde la validación a kilómetros de distancia, a 4, 5, 6, 7, 8 horas de los centros poblados donde estaban las personas y la gente fue, yo creo que ese es el espíritu que tenemos que rescatar, el espíritu de trabajar en paz, porque mantener la paz del país ayuda a todos. Mantener al país en calma nos ayuda a todos y buscar un espacio, un canal de comunicación y de expresión y de canalizar las ganas públicas o las ganas ciudadanas de emitir una opinión en democracia nos ayuda a todos por igual. Juan Carlos Pérez, la opción es una tercera vía democrática, ya la oposición y el gobierno fracasaron. La opción es una tercera vía democrática. Hay que explorar a la que la exponga, no la conozco. ¿Cómo va a disolver la asamblea si la escogió el pueblo? ¿Qué es eso? Y dicen ser demócrata, dice Vladimir Navarro. Además, quien propone la disolución y quien propone la abolición, la abolición son gente que está allí en el mundo del espectro político del gobierno. Todo eso es introducción de temas y de elementos que quieren distraer y no vamos a caer en eso, vamos a concentrarnos en el trabajo. La intención del gobierno es hacer más tiempo, pero ¿qué más tiempo? Poco a poco la sociedad venezolana está empeorando, dicen por aquí también. Diálogo popular a través del sufragio no entre cúpulas, dice Alberto Domínguez. De acuerdo, pero para llegar a ese día en el cual nos expresemos todos los partidos políticos, todas las organizaciones de la alternativa democrática, todas tenemos que hacer un trabajo político que nos lleve a ese acto de expresión de soberanía popular, que es el voto, yo estoy de acuerdo. Aguero Urbaneja, por favor, Vladimir, aclara si el TCJ dijo que hay que recoger el 1% otra vez. No entiendo, gracias. No, no es cierto. Eso no se ha dicho. Muchos rumores. Bueno, Venezuela es la fábrica de rumores, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, también hay un planteamiento con respecto a lo internacional, la posibilidad de que se amplíen los mediadores. Eudor, lo decía Capriles en una oportunidad aquí, decía, bueno, si el gobierno puso tres mediadores, ¿por qué no se pueden colocar otros nombres? Yo creo que una facilitación internacional o unos mediadores internacionales no pueden venir con una agenda impuesta por una sola de las partes. No vamos a ponerle nombre a las partes, pero una parte no puede imponer una agenda para que sea una negociación. Si tú y yo tenemos un diferendo y una diferencia, no puede ni yo imponerte una agenda a ti, ni tú imponerme una agenda a mí. Y esto es lo que sale, no se habla de esto y nada más. Yo creo que es sano y es sensato ampliar ese grupo de facilitadores e incluir a otras personalidades que balanceen un poco las cargas, porque hasta ahora las cargas han estado en un solo lugar y eso no lo digo yo, eso es público y notorio. Y yo creo que es sano y sensato para que esa facilitación tenga efecto. Ese va a ser, ese es probablemente uno de los trabajos que la OEA intente, ahora que tenemos en este proceso de Carta Democrática, hacer su buen oficio para ampliar ese diálogo y para incluir a otras personas que puedan ser garantes de balance entre las dos partes. Muchas gracias. Gracias a ti.